...y somos iguales, somos culinero, también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza, aunque la tristeza nos devuelve y pone Y a mi la pobreza, todos de mi clase, más y más me une Tu estilo de vida, la presión, tu mente te quita la calma Yo vivo tranquilo, con la fe en el pecho y paz en el alma Tú tienes empleados que por unos pesos las mandan de cuida Y yo tengo amigos aquí en la doña que corren Tu casa es enorme, pero no se termina, ¿dónde está la barca? Y yo tengo un monte que no recorro ni en varias semanas Tú vas a refrescarte, que tengo una piscina en agua cristalina El río en que me va, yo no sé dónde empieza, mi orden de la vida Ay, 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 Camacho